¿Qué tal? Buen día amigos y seguidores de Magazine TV, bienvenidos a Portadas Deportivas. Hoy inicia la semana, es lunes primero de junio, nosotros todavía seguimos en cuarentena, trabajando desde casa, pero el mundo del deporte va regresando poco a poco. Vámonos con el récord que tiene información sobre la máquina celeste y también el posible traspaso de JJ Macías. ¡No se va! A pesar de las acusaciones en contra del presidente cementero Billy Álvarez por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada, el Cruz Azul no está en riesgo de ser desafiliado de la Federación Mexicana de Fútbol. Sin embargo, el abogado de la parte acusadora explicó que no hay forma de que el manda más celeste la libre, ya que las pruebas son contundentes, los hechos son claros y no hay explicación lógica que lo vaya a salvar. El jurista declaró que durante el sexenio pasado Billy fue protegido, pero ahora el gobierno está determinado a combatir la corrupción empresarial. Esto se origina de una denuncia presentada por los cooperativistas en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México por delito de administración fraudulenta tras encontrar el pago de 190 millones de pesos a empresas fantasmas. ¡El LIL se acerca! El medio francés 90 minutos reveló que ya hay acercamientos favorables entre la directiva del Guadalajara y el LIL para el traspaso de José Juan Macías. El conjunto galo estaría dispuesto a desembolsar 10 millones de dólares por el delantero rojiblanco que llegaría al conjunto de los Dogos, que terminó en cuarto lugar zona de Europa League. Tras la cancelación de la LIL el pasado 30 de abril, los equipos franceses ya preparan sus plantillas para la próxima temporada que iniciará con amistosos de reactivación en julio. Continuamos con el esto que tiene algo sobre los jugadores aztecas que militan en el viejo continente y también las declaraciones del Lío Messi sobre el COVID-19. ¡A la baja! Con el próximo regreso al rectángulo verde en varias ligas del viejo continente, son mayoría los futbolistas aztecas que la están sufriendo con sus respectivos clubes. Herrera, Lozano, Lainez, Álvarez, Gutiérrez y Govea, por diferentes factores no han adquirido el protagonismo que se esperaba. A diferencia de Jiménez, Corona, Guardado y Araujo, que son claves en sus equipos. La primera liga de Portugal regresa el 3 de junio. La liga española lo hará el 11, la Premier el 17 y la Serie A el 30. En Holanda y Bélgica las ligas se cancelaron y próximamente veremos a los jugadores mexicanos en el rectángulo verde en Europa. ¡Ni el fútbol ni la vida serán igual! En entrevista con el país semanal, el 10 blaugrana y mejor jugador del mundo, Leonel Messi, aseguró que tras la pandemia del COVID-19, el fútbol y la vida no volverán a ser igual. El capitán del Barcelona y la selección argentina lamentó las muertes provocadas por el virus, que en el mundo suman 370 mil decesos. Además señaló que para los deportistas regresar a los entrenamientos será una situación extraña, ya que se tendrán que cambiar las dinámicas habituales de trabajo de manera progresiva. Continuamos con el ovaciones y las declaraciones de Michael Jordan en contra del racismo y también información taurina desde España. ¡Ya basta! El icónico basquetbolista Michael Jordan publicó un comunicado en el que asegura estar profundamente entristecido, realmente dolorido y totalmente enojado por la muerte de George Floyd a manos de un policía de Minneapolis. El abuso policial, que es una constante a través de la historia en territorio norteamericano en contra de la raza afroamericana, parece que llegó a un punto de quiebre, no solo por las protestas públicas de los deportistas, sino por las revueltas sociales que se han generado en Estados Unidos, que en este momento tienen al presidente Trump en un búquer en la Casa Blanca. ¡Toros en España! Tras el anuncio de la desescalada por parte del presidente español Pedro Sánchez, el 8 de junio regresará a la fiesta brava en los ruedos españoles. Sin embargo, el arte taurino deberá de reducir los costos de producción de las corridas para sobrellevar los daños económicos que ha generado la contingencia. Ganaderos, toreros y empresarios han mantenido videoconferencias con la Junta de Andalucía para reactivar el sector y precisar los planes de gestión, además de los protocolos sanitarios para el regreso de la actividad taurina. ¡Terminamos con el Pásala! ¡Más de los deportistas en contra del racismo! ¡El deporte grita! Atletas en América y Europa se han manifestado públicamente en contra del racismo tras el asesinato del afroamericano George Floyd por parte de la policía de Minneapolis. Lebron James, Colin Kaepernick, Jordan Sancho, Pau Gasol, Kylian Mbappé, Weston McKinney, entre otros deportistas, se sumaron al grito de no puedo respirar para exigir justicia para George y terminar con el abuso policial racista de los policías norteamericanos en contra de los afroamericanos. Muchas gracias por acompañarme en Portadas Deportivas, no se olvide de seguirnos en nuestras redes sociales de Magazine TV Querétaro, de comentar y de darle like también. ¡Nos vemos mañana con más información! ¡Hasta mañana!